Hola chicos, bienvenidos a Que Monitos Review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de Dark Flash en su versión de Speed Metal de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande para poder ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys, estaría bajo el sello Gold Devil, se recomienda para mayores de 2 años, la línea sería DC Multiverse y nuestro personaje sería Dark Flash. Por un lateral podemos ver la continuación de la ventana frontal podemos apreciar a nuestra figura y sus accesorios desde el costado. En la parte superior podemos ver que dice DC Multiverse, en el cintillo lateral dice Dark Flash, en la parte trasera podemos apreciar la ilustración de la tarjeta coleccionable donde veríamos a las diferentes versiones de esta figura ya que podemos apreciar el rostro sería diferente. En la parte superior dice McFarlane Toys también podemos apreciar que dice Dark Flash, Speed Metal, también podemos ver que sería parte de la línea DC Multiverse y tendríamos las redes sociales de McFarlane Toys que se pierden un poco debido a la tonalidad. Por el último costado nos encontraríamos únicamente con DC Multiverse, Dark Flash, Speed Metal y eso sería prácticamente todo amigos. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque amigos como siempre nos encontraríamos con el plástico transparente el cual va a proteger a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. Podemos notar que tanto la figura como sus accesorios tienen unas ligas de seguridad para evitar que salgan disparados dentro del interior del empaque y se lleguen a dañar. Detrás de esto como siempre tendríamos un cartoncillo el cual tiene un tono azulado con portadas clásicas de cómics. Podemos apreciar la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? En cuanto a los accesorios de nuestra figura amigos lo primero que encontraremos serían dos efectos de velocidad. Aquí podemos apreciar que vienen en un tono dorado traslúcido. Luce bastante bien. En este caso son similares pero serían realmente diferentes uno del otro. También podemos apreciar como siempre la tarjeta coleccionable. Podemos ver la ilustración de las tres versiones de este personaje. Vemos que dice Dark Flash Speed Metal y en la parte trasera tenemos un poco de información del mismo. También nos encontraremos con la base genérica de DC Multiverse que como siempre tiene grabado el logo de DC y tiene el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería todo en cuanto a los accesorios de nuestro personaje que les parece si pasamos con nuestra figura como tal. En cuanto a nuestra figura de Dark Flash lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí para poses mucho más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Se acercamos a nuestra figura de Dark Flash. Podemos ver todo el nivel de detalle comenzando con el moldeado y esculpido del rostro el cual luce bastante llamativo. Aquí podemos apreciar que tiene un aspecto como si fuera una especie de zombie. Luce bastante bien. Tiene un muy buen detalle. Tiene un muy buen moldeado. Podemos notar que tendría un excelente esculpido para el detalle de la mandíbula. Podemos ver cada uno de los dientes. También podemos ver la piel que parece que está en descomposición. En cuanto a la apertura de los ojos podemos ver que tendrían un detalle en blanco y se ve bastante llamativo a la vista. También podemos apreciar que tendría algunos detalles en dorado justo a los laterales de la cabeza. Se ve muy bien. En cuanto a la paleta de colores de nuestro personaje tendríamos un traje prácticamente en negro en su totalidad con algunos detalles en dorado. Luce bastante llamativa esta combinación. Podemos notar que también tendríamos un poco de detalle de piel en descomposición en los brazos que luce bastante bien. Tiene un muy buen moldeado. Tiene un muy buen esculpido. En cuanto al detalle de la vestimenta podemos notar que tendría también un poco de textura. Se ve bastante llamativa a la vista. Aquí podemos apreciar en el costado y la musculatura de nuestro personaje estaría perfectamente bien definida. Luce bastante llamativa a la vista. Podemos notar que en los detalles dorados tendríamos un ligero relieve que se ve bastante bien. También podemos apreciar un poco de moldeado en las botas de nuestro personaje. Para la insignia del pecho podemos notar que tendría también un ligero relieve y vendría en un color dorado. Mientras que la parte de la espalda sería prácticamente lisa pero podemos apreciar el detalle de la musculatura. También tenemos un poco de moldeado en la parte superior. Se ve bastante bien. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Dark Flash. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Vamos a dejar a nuestro personaje por aquí. Que no pierda el equilibrio para nada. Vamos a dejarlo de esta forma. Su cabeza puede girar 360 grados. No está impedida para nada. Tiene un giro muy limpio. Puede ir hacia arriba un poco hacia abajo también y moverse hacia los laterales. Los brazos girarían 360 grados. No estarían limitados en absoluto. Podemos ver que contaría con una ligera articulación de mariposa para extender la posibilidad de nuestro personaje. Si así lo necesitamos también tenemos un movimiento de cruz bastante amplio. Aquí podemos apreciarlo. En el caso de cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina. El hombro giraría 360 grados. El codo contaría con doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados. Puede ir hacia arriba, hacia abajo y también hacia los laterales dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el hombro. Gira 360 grados. El codo contaría con doble punto de articulación. Tiene una buena flexión. La muñeca giraría 360 grados. Puede ir hacia los laterales y de igual forma hacia arriba y hacia abajo. Pasando con el cuerpo de nuestro personaje tenemos un corte en la parte central que nos permitiría rotar 360 grados. De esta forma se puede mover hacia los costados e inclinarse ligeramente hacia el frente y también hacia la parte trasera. Aquí podemos ver el ángulo que alcanza. En la cintura tenemos un corte adicional que de igual forma giraría 360 grados. Puede moverse hacia los costados e inclinarse ligeramente hacia el frente y también hacia la parte trasera. Como siempre en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Aquí podemos apreciarlo. Pasando a la apertura del compás podemos ver que esta es prácticamente perfecta. Tiene una excelente apertura. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante extenso. De el lado contrario sería exactamente lo mismo. Llegaría fácilmente hasta la media el rango de patada y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante extenso. Como siempre en las piernas tendríamos un ligero movimiento hacia los laterales para extender la posibilidad de nuestro personaje. Aquí podemos apreciarlo. Para la rodilla contaríamos con doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual de el lado contrario. Tiene una muy buena flexión. Como siempre en las pantorrillas no tenemos corte. Es completamente estático. En el caso de los pies estos girarían 360 grados. Puede ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. De el lado contrario sería exactamente lo mismo. Puede girar 360 grados, ir hacia arriba, también hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Dark Flash. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí. Para colocarle los efectos de velocidad amigos, como siempre es bastante sencillo. Hay que ponerlo en la parte de las pantorrillas. En este caso vamos a incrustar desde la parte de los pies para que se vaya abriendo y pueda sujetarse de una forma muy natural. Aquí podemos ver que el agarre es bastante bueno. Luce bastante llamativo. De el lado contrario hacemos exactamente lo mismo. Incrustamos desde los pies y vamos pasando hasta la parte de las pantorrillas. El agarre sería bastante bueno. Vemos que incluso con los accesorios nuestra figura realmente no perdería el equilibrio para nada. Tiene una buena estabilidad. Si quisiéramos darle un poco más de detalle a nuestra figura para exhibirla podemos ayudarnos de la base genérica de DC Multiverse y como siempre colocarla en la planta de los pies para darle mayor estabilidad y poder exhibir a nuestro personaje con mayor dinamismo. Aquí podemos tratarle de dar una pose mucho más dinámica a nuestra figura de esta manera para que podamos exhibirla junto con otras figuras de Flash. Aquí podemos ver que luce bastante bien. Tiene un muy buen detalle y puede mantener el equilibrio sin problema. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Dark Flash. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones? Bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Dark Flash en su versión Speed Metal de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys bajo el sello God Devil. Comenzando con el diseño de nuestra figura podemos apreciar su paleta de colores donde principalmente tendríamos un traje en un color negro con algunos detalles en dorado. En el caso de la piel en descomposición podemos ver que tendría un tono un tanto moradoso pero luce bastante bien esta combinación. Tiene un muy buen contraste gracias al detalle dorado. En cuanto al moldeado y esculpido de nuestra figura podemos ver que la musculatura está perfectamente bien definida. En el traje tenemos algunas arrugas bastante naturales. También podemos ver algo de relieve y tendríamos algo de textura de igual forma. Podemos apreciar en el caso de las botas que tendríamos un poco de moldeado. Tenemos un poco de esculpido y en el caso de los brazos descubiertos también tendríamos un muy buen detalle. Luce bastante bien el detalle en descomposición de la piel. Se ve bastante atractivo. Para la espalda podemos apreciar que contaríamos con el diseño de la musculatura y tenemos un ligero detalle en la parte del cuello como si fuera una especie de textura. Se ve muy llamativo a la vista. Podemos notar que en la parte de la insignia también tenemos un poco de relieve y podemos apreciar algo de detalle en los brazaletes. Pasando al moldeado y esculpido del rostro de nuestro personaje luce bastante llamativo ya que podemos ver todo lo que sería el aspecto de descomposición de la piel. También podemos ver la dentadura y tenemos la apertura de los ojos en un color blanco. Luce bastante bien. En el caso de los laterales del rostro tendríamos el detalle en dorado y tiene un muy buen moldeado. Pasando a las articulaciones de nuestra figura tendríamos un muy buen rango de movimiento. Nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas y va a lucir mucho sobre todo si lo acompañamos de alguna otra figura de Flash. Creo que va a darle un muy buen aspecto. En cuanto a sus accesorios únicamente nos incluiría dos efectos de velocidad en un tono amarillo traslúcido aunque creo que es más que suficiente para poder darle mayor dinamismo a la hora de exhibirlo. Va a lucir mucho sobre todo si la acompañamos de una base que nos permita ponerlo en poses mucho más dinámicas o comprometidas para poder darle mayor detalle a nuestra colección. A esta figura de Dark Flash vamos a darle una B porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Recordemos que en este caso tenemos tres variantes del personaje y únicamente variaría en el caso de el rostro ya que cada uno de estos tendría un número marcado del 1 al 3. Bueno chicos hasta aquí mi vídeo no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Dark Flash y ya saben si quieren conseguir esta y muchas figuras más no olviden unirse al grupo de Atomic Comics coleccionables ventas donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos. Bye. ¡Gracias!